Regía positiva La megastar La diosa brasileña Xuxa 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 Con ustedes Ahora si, llegó el momento La primera vez que la presento yo, porque yo no estaba en Telefe cuando ella estaba aquí Con ustedes Recién llegada a la Argentina Parte de estos 25 años de Telefe Yusha Hola a todos, buenas noches Hola, buenas noches a todos que están en casa también Un beso muy querido a todos ustedes Principalmente a ellos que no puedo más llamar de fans Y si ya mis amigos que me siguen a este tiempo todo Y con mucho cariño Ustedes no saben como me quedo contenta En recibir el cariño de esta tierra que yo amo tanto No estoy diciendo apenas por decir Pero de verdad yo amo mucho a mi Argentina Y recibir el cariño de ustedes es un regalo de Dios Muchísimas gracias Y a vos eso lo demuestra porque muchos fans Desde muy temprano tienen una parte para verte a vos Así que realmente Bueno y aprendiste español específicamente para el programa O ya sabías español? Bueno, aprendí español no Yo hablo portuñol Y me acuerdo Y me acuerdo que me equivocaba mucho Y las personas mismo así me aceptaron con mis equívocos Y principalmente los chicos me ayudaban mucho Y cuando yo no sabía alguna cosa, algún juego Yo decía, ¿cómo es de verdad? Y ellos tomaban el micrófono y apresentaban el programa Porque mi portuñol es mucho más fuerte Yo creo, yo pienso que estoy hablando en castellano Pero yo sé que no Pero gracias por aceptar hasta mis equívocos Estás hermosa como siempre Mira lo que es el cuerpo de esta mujer Gracias La belleza de esta mujer Muchas gracias Hermosísima Una de las brasileñas más lindas Y has sido parte de la historia de Telefe Y sos parte de la historia de Telefe Y yo te miraba, yo te miraba con la tele Te miraba cuando estabas en Telefe Y me acuerdo el gran éxito Yo lo bailaba siempre Y diciendo, ¿le? Yo lo leí Yo lo leí Es una de las canciones de Larry E Con sus paquitas acá Pero si lo leí Fue una de las canciones que también a mi me gusta mucho Porque tiene la pregunta si todo el mundo está feliz y todo más Esto me gusta demasiado Quiero decir a todos ustedes que es un honor estar acá En Argentina y hacer parte de esta fiesta de Telefe 25 años yo que hago televisión ya hace 32 años y recibir el cariño de ustedes porque hace mucho tiempo que no estoy en la pantalla de ustedes, recibir el cariño es un honor ¿y todo el mundo está feliz? todo el mundo está feliz Susa canta en vivo en los 25 años de TV gracias venga Paquitas, conmigo Todo el mundo está feliz Sí I now, I now, I now y me olemeapuña y mi chimi dele Yeah, I now, I now I now, I now y mi chimi dele Todo el mundo está feliz E no deja de bailar Todo el mundo pide Todo el mundo pide Es cuando dejan de tocar, con el mundo estoy feliz Y no dejan de bailar, todo el mundo pide, todo el mundo pide Y no dejan de cantar, haciendo palmas, quitando un grito Armando arriba y pasan la energía Haciendo palmas, quitando un grito Armando arriba y pasan la energía Yo quiero ver, la mano así, arriba arriba y pasan la energía Yo quiero ver, chico dele, ñacu ñacu shiki shiki boete Yo quiero ver, la mano así, arriba arriba y pasan la energía Yo quiero ver, chico dele, ñacu ñacu shiki shiki boete Hey, 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 hey Yo quiero ver, chico dele, ñacu ñacu shiki shiki boete Hey, 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 chico dele, ñacu ñacu shiki shiki boete Todo el mundo está feliz, hoy feliz Y no deja de bailar, todo el mundo pide luz Todo el mundo pide luz, todo el mundo pide luz Todo deja de tocar, con la community Todo el mundo está feliz, hoy feliz Y no deja de bailar, con el mundo pide luz Todo el mundo pide luz, todo el mundo pide luz Todo bien van a cantar, haciendo palmas, quitando un grito Armando arriba y pasan la energía Haciendo palmas y dando un grito La mano arriba y pasa la alegría Yo quiero ver la mano así Arriba arriba para hacernos los así Yo quiero ver, chifalele Yacu yacu shiki shiki bodete Yo quiero, quiero, quiero ver la mano así Arriba arriba para hacernos los así Yo quiero ver, chifalele Yacu yacu shiki shiki bodete Yacu yacu shiki bodete ¡Yacu yacu shiki shiki! ¡WUS! 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 ¡Bravo isso! Y Ya! Una Diosa, una Diosa Brasilera Aquí en la historia de la UK 25 años por todas las Paquitas El aplauso para Y cage Para toda sus Paquitas y estamos festejando los 25 que hermosas está aquí luna par lleno de estrellas y todavía nos queda una sorpresa más Yusa, muchas gracias por estar presente que están aquí con nosotros